Hay tecnología, ciencia, arte, hay experiencia. Tecnópolis Federal, por primera vez en la provincia. Aprende, descubrí, sorprendete. Hasta el 20 de junio, conocí el pasado, viví el presente y admirá el futuro. Muestras, actividades, exposiciones, espectáculos. Todos los días, más de 24.000 personas son parte de esta aventura. Ahora, sumate vos. La entrada es libre y gratuita. Gobierno de la provincia de Salta.